Música Buenos días, buenos días a todos y qué placer pues tenerlos acá en un enorme y también muy entusiasmada en este panel sobre innovación en el público Estamos con la casa llena, estamos con la cinta, una cinta, una persona que va a estar bastante bien Antes de iniciar, pues estamos con la cinta de la participación de los personales y amigos Vamos a tener una discusión, una organización, un diálogo, como dijo nuestro vicepresidente esta mañana bastante productivo Antes de iniciar, queremos hacer una muy breve actividad como para ponernos un poquito a tono con lo que estaba diciendo Francisco Manuel en su conferencia plenar en torno al tema de innovación La mayoría de ustedes debe tener un dispositivo que aparece con un control remoto Se llaman dispositivos de respuesta inmediata o clickers como es el que se conoce comúnmente No como esta Y vamos a hacer un ejercicio muy breve que no va a tomar más de cinco minutos Vamos, con este dispositivo ustedes van a contestar dos preguntas La primera vamos a hacer una pregunta de prueba para estar seguros de que todos tienen el dispositivo y saben cómo hacerlo funcionar A la siguiente pregunta La conferencia del doctor Francisco Manuel en lo titulada de desafíos para América Latina me aportó nuevas perspectivas sobre la educación superior en América Latina Entonces simplemente ustedes tienen varias opciones de respuesta aquí van a contestar A o B de acuerdo a la respuesta que va a dar Entonces vamos a dar unos segundos para que puedan contestar Aquí vamos viendo cuántos van respondiendo Van 43, 46 ¿Ya contestaron todos? Listo ¿Falta alguno por contestar? Perfecto, entonces contestaron 57 personas Y vemos que el 83% de los asistentes consideran que sí La conferencia les aporta unas nuevas perspectivas Y un porcentaje del 17% considera que no Bien, ahora sí vamos a hacer Esa fue una pregunta de prueba simplemente para que ustedes se familiarizaran con el dispositivo Ahora vamos a hacer la pregunta que realmente va a dar como inicio a nuestra conversación hoy en el panel sobre innovaciones del turismo Queremos que piensen en algo que ustedes conozcan o sepan hacer muy bien Puede ser algo obviamente en el rango de su formación O puede ser algo realmente por fuera de cualquier aspecto de su vida personal Y anoten rápidamente su respuesta Después de eso piensen cómo aprendieron eso que han notado Piensen un poco, bueno, eso que sé hacer muy bien Cómo fue que lo aprendieron Entonces les vamos a dar unos 30 segundos para que por favor De manera individual anoten esa respuesta Bien, ya todo el mundo lo tiene identificado Entonces, eso que anotaron Ahora van a hacer nuevamente uso De los dispositivos de respuesta inmediata Eso que anotaron Cómo lo aprendieron Escuchando a alguien explicarlo Observando a alguien hacerlo Leyendo, practicando Hubo otra posibilidad que a lo mejor no esté considerada Y esa respuesta, por favor La dan nuevamente con su dispositivo de respuesta inmediata Bien, ya tenemos creo que la mayoría de las respuestas Seguimos entonces A ver La mayoría, 69% Contestó practicando ¿Verdad? Lo cual creo que no nos sorprende a ninguno de los que estamos aquí Y precisamente con este ejercicio Queremos abrir el panel hoy Para que nos pongamos O tengamos como contexto entonces Si realmente qué tanto nuestros currículos Qué tanto lo que nosotros estamos haciendo En cada una de nuestras instituciones Nos llevan realmente a generar Esas condiciones que le permitan Un aprendizaje efectivo Significativo Profundo A nuestros estudiantes Bueno, gracias Un placer estar aquí Perdón por Me quedé parado aquí Porque soy profesor Y no sé No consigo hablar Sentado No consigo hablar sentado No sé si les pasa a ustedes también Pero creo que Es más fácil Estamos acostumbrados a hablar parados Y bueno Quería agradecer la invitación Y es una satisfacción estar aquí Lo que les quería comentar Un poquito Aquí quedamos Que hablaríamos muy poquito Unos diez minutos Para empezar el diálogo Y después Podríamos hacer Un diálogo con todos ustedes Más que una presentación formal Y además De hablar de pie Estoy tratando de hacer algo Que es muy difícil Que es Librarme de un vicio Muy difícil Que tenemos Como también Hoy en día Los profesores Es el vicio Del PowerPoint Y No presenté ningún PowerPoint Y voy a tratar Así Casi estoy sintiendo Como Temblores Porque uno se acostumbra Tanto a tener un soporte O algo para Para ayudarlo A dar la clase Que muchas veces Se siente hasta mal No teniendo Nada Específico Para dar soporte Pero Muchas veces Eso funciona muy bien También Y Estoy poco a poco Tratando de librarme De ese vicio Del PowerPoint Y Recomiendo a todos Los que lo usan Que traten un poquito También Que vale la pena Lo que Les quería comentar Es Voy a aprovechar Que acabamos de asistir La aula De Francisco Marmolejo Y A comentar Algunas cositas Sobre Algunos puntos Que él mencionó Y de hecho Lo que hacemos Todos los días En nuestras clases En nuestras universidades Es realmente No deja de ser Una realidad Lo que mencionó De que la universidad No cambió mucho Desde sus inicios De las clases De grandes salas Donde hay un lector O una persona Que transmite el conocimiento Y los otros Simplemente Son como Se piensan Que son como Cabezas Que están Parcialmente vacías Que nosotros vamos allí Y empezamos a llenar Ese modelo Es un modelo Que desafortunadamente Todavía sigue muy común Y muy fuerte En nuestro ambiente Académico Es un modelo Que se llama Modelo de déficit De la enseñanza O de la educación Que se piensa Que los estudiantes Tienen esa cabeza Como un tanque ¿No? Medio vacío Los profesores Van poco a poco Llenando Con conocimiento Y de hecho Sabemos que no es bien así Que es bastante Más complicado Más complejo Además de todo Tenemos estudiantes Y personas Que van a la universidad Que tienen Otras actividades Otras actitudes Otras maneras De pensar Y realmente Lo que hacemos En general Y hablo Prácticamente De todas las áreas De conocimiento Pero yo Como nos mostraron allí Yo soy físico Y generalmente Enseño En los primeros años De física Y lo que realmente Hacemos con los estudiantes Es torturarlos Al extremo ¿No? Porque En mi universidad García de Campinas En Brasil Un estudiante Típico de ingeniería Está En media Media 36 horas por semana En una sala de agua 36 horas por semana O sea Está Prácticamente 8 horas por día Escuchando A otra persona Hablando Y eso es una verdadera Tortura Y no nos damos cuenta ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿De qué ambiente Vienen esos estudiantes? Y hoy en día Tenemos Esta herramienta Tan importante Y tan usada Que es la internet O las redes sociales O todos esos Conocimientos Que están por allí Y que Ni siquiera Nos damos cuenta Y lo usamos Algunas cosas Que a veces Me parece importante Mencionar Y comentar No sé Si Si Se han acompañado La evolución Que ha habido Estos últimos años Con Con contenido En diferentes Plataformas Un ejemplo típico Es el YouTube Todos creo que ya han Oído hablar Por lo menos Del YouTube ¿Alguien tiene idea De ¿Cuál es una de las páginas Bueno Fuera de los actores O cantores Conocidos Y tal ¿Cuáles son las páginas Más visitadas En YouTube? ¿Alguien Tuvo esa curiosidad De saber? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí Matemáticas Hay un Bueno Pero puede Puede ser Fuera del ambiente académico ¿Qué es lo que la gente ve En YouTube? Gatos Sí Gatos Sí Es una Pero ¿Alguna otra idea? Aquí Hago un paréntesis No estoy dando Ningún Ejemplo De quien puede De otra posible profesión ¿No? Porque Es algo interesante Que se puede ganar Mucho dinero Les voy a mostrar Un ejemplo Creo que es interesante Aquí Conecté a YouTube ¿Se ve? Sí Hay un site Miren esto Un wrapping Disney toys Esta persona Tuvo ¿Qué hace? Sale un nuevo juguete Al mercado Lo compra Firma Durante Abre el paquete Y ve lo que hay adentro Nada más que eso Nada más que eso Esta mira Esta hace un año Tuvo 227 millones De visitas 227 millones ¿Pueden darse cuenta De lo que significa esto? Nada más que Compró el juguete Y lo abre Y la gente Lo mira Está aquí Es algo increíble Y cada Y cada uno De estos videos Tiene una propaganda Que le paga Un dólar Medio dólar Bueno Con 227 millones Se pueden dar cuenta De lo que Gana esta persona Por día Lanza un video En menos de un día Tiene más de 2 millones De visitas Esto es para darnos Una idea Bueno Como mencionaron allí Nosotros En la universidad Hicimos Algo muy simple Filmamos Hicimos Escuchamos O vimos Cuál era el mejor profesor Que teníamos De cálculo 1 Y simplemente Filmamos Sus clases Es increíble Tiene más De un millón De visitas Cálculo 1 En portugués De la universidad No nos damos cuenta Muchas veces Del poder Que tenemos Y de las nuevas Herramientas Que existen Por allí Y que están En nuestro ambiente Y que simplemente No aprovechamos Y no las usamos Seguramente Estos 20 millones O 200 millones De 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 visitas O de visitantes O de gente Que vio este video Estoy seguro Que hay muchos De nuestros estudiantes Que estuvieron aquí ¿Por qué lo miran? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que los atrae En este ambiente O en este lenguaje Tan diferente De lo que nosotros usamos? No nos damos cuenta No Nos preguntamos Siquiera En qué ambiente Están Actuando Esos jóvenes Que están entrando A la universidad Yo tengo un hijo De 12 años Mucha gente aquí Debe tener hijos O deben Y Él juega A un juego online Que se llama Minecraft ¿Lo oyeron Sobre ese juego? Es un juego Que tiene gráficas Muy feas Muy No lo entiendo No consigo Es otro problema Generacional Que tenemos Pero Nuestros estudiantes Seguramente La mayoría Juega O ha jugado Esos fuegos ¿Qué es lo que tiene De herramientas De lenguaje Que atrae tanto? Cuando esos estudiantes Llegan a nuestras universidades ¿Qué hacemos? Los encerramos en una sala Y les damos La clase tradicional ¿Les va a gustar? No Es seguro Que no es tortura Es pedir Para que no les guste Es pedir Para que Se vayan Bueno Además de todos Los otros problemas Muchas veces Tienen problemas Realmente de lectura Tienen problemas Con matemáticas Tienen problemas De educación Anterior Pero más que nada Tenemos Un gap Un Un gran Problema De comunicación Que no estamos usando bien El lenguaje Que Tenemos que aprovechar Y tenemos que usar El lenguaje Que ellos usan Les gusta Están acostumbrados Más que eso El contenido De lo que enseñamos Muchas veces Sabemos Que es bastante inútil Pero Tenemos que llenar Esas 30 horas 36 horas Por semana Con contenido El tiempo Todo el tiempo Llenando Esas cabezas Que están Medio vacías Como pensamos Muchos Y Todos los que pasamos Aquí por universidades Sabemos ¿Saben? Todos aquí Trabajamos En este ambiente Y muchas veces Tenemos Un poco De problemas En autocríticas Pero sabemos Que mucho De lo que aprendimos Diría Hasta que La mayoría De las cosas Que aprendimos En la universidad Nunca la usamos Es completamente Inútil Absolutamente Desnecesaria La idea Que hoy en día Está cada vez más Ampliándose Es la idea Que ya en Estados Unidos Existe hace muchos años Lo hubo también En Inglaterra En Europa En cierto punto Pero Más que nada Es un concepto Muy fuerte En Estados Unidos Que es la idea De la educación general Y esa educación general Lo que en Estados Unidos Se llama Liberal Arts La idea De una educación Más completa Hoy en día En muchos países Ya están Aprovechando Y ampliando El conocimiento O sea Dejando De que el contenido Sea tan importante Para que Tengamos una amplitud Tengamos una amplitud Mucho mayor De contenidos Y que al final Nuestros estudiantes No sepan Tal vez tanto De una dada disciplina De un dado Contenido específico Pero que sepan Mucho más De muchas cosas Y que tengan Otras habilidades Que no necesariamente Solamente Aquellas Que son específicas Del contenido De la materia O de la disciplina Que ellos están estudiando Eso Países como China En particular Una región de China Que es Hong Kong Está Hiciendo toda una Reforma curricular Para que todas Las universidades Allí Tengan Por lo menos Dos años De educación General No se si Pedro Después va a hablar Aquí un poco De una experiencia Interesante En la Universidad Católica de Chile Que hicieron Y está funcionando Muy bien Que es el College Donde también Hay esa idea De la educación General Nosotros En la Universidad Campinas Yo fui el vice Presidente Vice rector Académico Y Implantamos Un programa Interesante En ese sentido También de educación General La idea Es Cambiar Completamente El currículum Poner el currículum En una base Que sea Mucho más amplia General Para que los estudiantes Puedan tener Contenidos diversificados Contenidos Mucho más Amplios Que les pueda servir Para adaptarse A cualquier tipo De empleo Posterior Porque la vida Nos lleva A diferentes caminos Después Si tenemos tiempo Durante la Conversación Voy a explicar Un poquito más Sobre eso Pero Ciertamente Lo que tenemos Que hacer En nuestras universidades Es Parar Y repensar Completamente Todo lo que Hacemos Todo lo que Pensamos Toda la manera Que enseñamos Bueno Como mostró Aquí Ana Van a ver Las tecnologías La comunicación El lenguaje Que es utilizado Y también El contenido Que enseñamos Naturalmente Eso viene Con cambios En toda La dinámica O sea El número De horas En sala De aulas En cuanto Los profesores Están formados Tiene que venir Todo un paquete Completo De un cambio Que es culturalmente Muy difícil Y muy complicado Aprovechando también El ejemplo Que dio Francisco Hay una frase Famosa Que Estuve Buscando Y en realidad Hay Dos versiones Unos dicen Que es de Ortega y Gasset Otros dicen Que es de Clark Kerr Que es Otra vez Una analogía Con un cementerio Dicen que Cambiar Una universidad O mejor Cambiar El currículum En una universidad Es como Cambiar Un cementerio Del lugar Hay muchos Fantasmas Para Para cambiar Entonces Eso también Es algo Que es muy difícil Muy complicado Y que no todos Conseguimos En nuestros ambientes Pero es algo Que ciertamente Es necesario Gracias Hola Muy buenas tardes Muchas gracias Por venir a este panel A compartir con nosotros Ideas Experiencias Y enfoque Una cosa Que No mencionaron Cuando Leyeron Brevemente El currículum De cada uno Es que además De ser médico De ser médico Y haber estado Mucho tiempo En Estados Unidos Tuve El desafío De ser Decano De la facultad De medicina De la Pontificia Universidad Católica Y después Rector De esa universidad Durante Diez años Por lo tanto Puedo hablarle Desde la experiencia De tratar De hacer cambios Curiculares En la universidad Grande Y compleja Voy a pedirle disculpas Porque necesariamente Voy a ser Bastante autorreferente Quiero compartir Con ustedes Algunas experiencias De vida Y es inevitable Que caiga En la autorreferencia A mi me impactó Mucho La posibilidad De haber Interactuado Con estudiantes Norteamericanos Durante 12 años De mi vida En los cuales Mi profesor Era un programa De magister Y después Director De un programa De doctorado Eran estudiantes De posgrado Por lo tanto Pero que me impresionó El grado De interés Que había En cada una De las cosas Que se enseñaban Tenía una actitud Mucho más activa Más Inquisitiva Se notaba Que además De estudiar Habiendo reflexionado Sobre las cosas Que habían aprendido O que estaban Aprendiendo Y me di cuenta Conversando con ellos Lo distinto Que eran En cuanto al perfil De nuestros estudiantes Y llegué A la conclusión De que había sido La experiencia De formación General Del college El que lo había Marcado De esa manera Y había otro elemento Que también Se notaba En la actitud Que tenían Frente A los conocimientos A los nuevos conocimientos Que iban adquiriendo Que era El pensamiento Crítico Y Respirando Del ambiente Académico Norteamericano Me doy cuenta Que el que La universidad Que la educación Superior Enseña a las personas A pensar A pensar Críticamente Es un elemento Muy importante Muy significativo Y es uno De los objetivos Transversales De la educación Superior Otro elemento Fuera de esta Experiencia Vivencial Que Digamos que Fue muy influyente En mi manera De aproximarme A la educación Superior Una vez que Regresé a Chile Fue la lectura De misión De la universidad De Ortega y Gasset Levanten la mano Quienes la leído Una sola persona Se los Dos No, pero del público Se los recomiendo Calurosamente Es un libro Que Fue producido De un ciclo De charlas De Ortega y Gasset Y que sin embargo Para mi gusto No ha perdido Vigencia ¿De qué se trata Este libro? Confrontado Con la situación De la educación Superior De la educación Universitaria En España Ortega y Gasset Hace la siguiente crítica Tenemos Una formación Universitaria Profesionalizante Y estamos Formando personas Que saben mucho De la profesión Que van a practicar Con la cual Se van a ganar La vida Pero que entienden Poco del mundo De la realidad Física De la realidad Espiritual Si le preguntan Algo Fuera de lo que Aprendieron En la universidad Saben poco Y nada Y agrega Estamos formando Los nuevos Bárbaros Vamos a estar Gobernados Por los nuevos Bárbaros Y yo creo Que eso Está aconteciendo Nuestro sistema Universitario Es el Leyeron De la universidad Napoleónica Todos nuestros Países Nacieron En la vida Independiente Y durante El siglo XIX Estuvieron bajo Una fuerte Influencia Cultural Francesa Estoy seguro Que aquí En Colombia Al igual Que en Chile Las elites Se iban a educar O iban a vivir Un tiempo A Francia Y la universidad Napoleónica Es una reforma Que se inicia En el año 1806 Que barrió Con todos Los vestigios De la universidad Medieval Orientada Primero A la formación General Y después A la formación De especialidades Tradición Que siguió Viva En el ambiente Anglosajón Pero se Perdió En el nuestro Y la universidad O el modelo De universidad Francesa Era profesionalizante Porque ahí Se formarían Los burócratas Que necesitaba El gran Imperio Napoleónico Eran Facultades Separadas Geográficamente Autárquicas Autárquicas Donde La persona No tenía La oportunidad De Experienciar O experimentar O vivenciar En la universidad Porque entraba A la facultad De derecho Y terminaba Su sitio Universitario En la facultad De derecho Bueno Esta experiencia De haber vivido La primera fase En mi vida Académica En Estados Unidos De haber De haber estado De haber estado Muy influenciado Por la lectura De Ortega César De la universidad Se tradujo En que Cuando Me nombraron Decano A la facultad De medicina Y le agrego Que en mi universidad Todas las autoridades Son nombradas A través De un comité De búsqueda No hay elecciones De autoridad Probablemente Si los profesores De medicina Hubieran sabido Mis ideas Nunca jamás Me habrían elegido Porque Lo primero Que me propuse Hacer Fue un cambio Curricular Completo Me decían ¿Por qué Quieres hacer Este cambio? Porque yo quiero Que la escuela De medicina Tenga un buen Coro No tenemos Coro Porque los estudiantes De medicina No tienen tiempo Ni para hacer Deporte Ni para tener Coro Ni para hacer Nada Tenemos un currículo Que sencillamente Es agobiante En circunstancia Que los países Anglosajones Y en esa época Ya Case Western University Había empezado Una revolución En cuanto A la manera De enseñar Medicina A la cual A poco tiempo Se había sumado Harvard Lo están haciendo ¿Por qué No lo podemos Hacer nosotros? Y lo logramos Hicimos un gran Cambio curricular Que incorporó Incluso La enseñanza De la anatomía De modo virtual Usando programas Computacionales En los cuales Los estudiantes Primer año Podían disecar Cadáver Etcétera Una cosa Muy innovadora Y logramos Que los estudiantes A cada cinco años Durante ocho años De cada uno Dos periodos Pudieran tener El coro Y otras cosas Y esto era Muy agradecido De los cambios Que habíamos hecho Ahora Sin embargo En medio De este experimento De cambio Se nos ocurrió Con el director De la escuela Se nos ocurrió Hacer el siguiente Experimento Preparamos Un test De conocimientos Geniales Los aplicamos A los alumnos De primer año Y a los alumnos De séptimo año Porque medicina Duraba siete años Nosotros Lo dejamos lista Para que durara Cinco Y un año De internado Pero después Yo dejé de ser Decano Y les voy a contar Por qué Y entonces Les digo El mismo día Le aplicamos Este test De conocimientos Generales Que tenían Cosas como No sé Quién Dónde está La capital O cómo se llama La capital No sé De Namibia Y quién fue No sé Jeet O qué sé yo O composición Musical Etcétera Y los estudiantes Que estaban ingresando Tenían el mismo Número Porcentaje De respuesta Correcta Que los que Estaban ingresando O sea Después de siete años En la universidad Habían aprendido Solamente medicina Que no es poco Les digo Y gracias a Dios Sabían bastante Medicina Pero yo consideré Que era inconcebible Que la universidad No les hubiera enseñado Nada más Bueno Estábamos en esto Cuando Cumpliendo Mi segundo Perido Hay elecciones De rector Y me nombran Rector De la universidad Y fue como decir Bueno Pedro Aquí tienes La guitarra Y otra cosa Es con guitarra ¿Verdad? A ver Qué puede hacer Bueno Yo le había propuesto Al comité De búsqueda Y eso ya había Provocado Algún nerviosismo Que había que hacer Un cambio curricular Completo Que teníamos Que incorporar Formación general En todas las carreras Y a poco andar Habiendo asumido A la rectoría Anuncié Que la universidad Sí o sí Contra bien Y maría Y yo tenía Para eso Solamente Respaldo El gran carciller Íbamos a hacer Una gran reforma Curricular ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quién la necesita? Nuestra gran fortaleza Es la formación profesional Somos una de las universidades Preferidas en Chile Y en efecto Nosotros tenemos Un examen De selección universitaria Y nuestro estudiante Pertenece a un 3% superior En cuanto a los resultados De ese examen De selección universitaria Prendamente selectiva Entonces Vas A poner Digamos Vas a amenazar Una de estas Grandes fortalezas Más adelante En el proceso Me encuentro Con otra respuesta Todo lo que estamos Enseñando Es esencial No podemos Dejar de enseñar Ninguna de las cosas Que están enseñando Porque si No las enseñaríamos Obvio ¿Verdad? Otra respuesta ¿Hay alguna prueba Empírica Que incluir La formación general Sirve para algo? ¿Qué prueba Espírica Hay de que la formación General Sirve para algo En la formación De una persona? ¿Bien? No es nada Bueno A pesar de esta resistencia Inicial Fui capaz De ir alineando El profesor Y finalmente Se produjo A nivel Del consejo superior Que es como Nuestro senado académico La masa crítica Que aprobó El plan de formación General ¿Y en qué consiste El plan de formación General? No el que yo hubiera querido Pero algo que era factible Políticamente factible También Y técnicamente factible Que consistió en lo siguiente Todas las carreras Que en promedio duran Teóricamente Cinco años Pero la mayoría Duran seis años Liberaron Un semestre El equivalente Un semestre De estudio Para que hubiera Formación general En la universidad ¿Y cuál fue La transacción política? Que todos los cursos Serían Cursos regulares De la universidad No creamos Cursos especiales Formación general Que era lo que yo Habría querido hacer Por lo tanto Los estudiantes Tienen Que tomar Digamos Cursos regulares De otras carreras Y si concentran En una carrera Un número X de curso Que serían 50 créditos Tienen derecho A lo que en Estados Unidos Se llama un minor Y en nuestro caso Se llama Un certificado Académico De concentración De conocimiento Pero con esto ¿Qué pasó? Esto empezamos A evaluarlo año a año Los profesores Nunca creyeron Que esto iba a resultar Fueron muy Displicentes Algunos de ellos Incluso hubo facultades Que dijeron Para nosotros Materialmente Imposible Hacerlo dentro De los clases Que usted ha fijado Denos un año de gracia Y les dimos Era por ejemplo Era por ejemplo La carrera De diseño Donde los cursos Eran diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 Diseño 4 Diseño 5 Diseño 6 Etcétera Y los de física Que decían Nada de lo que estamos Enseñando Podemos dejar de enseñar Nada Absolutamente Nada Todo es imprescindible Un físico Se forma de esta manera Punto Y usted Rector Muy simpático Pero no entiende La física Y por lo tanto No sabe Cómo se enseña La física Bueno Por lo tanto Todos los estudiantes Tienen derecho A estudiar A tomar cursos Regulares De otras carreras Que no tengan Digamos Conexión directa Con la de ellos Después Solo fuimos Flexibilizando Porque nos pareció Por ejemplo Que era lógico Que alguien Que estaba En la administración De empresa Y estaba Pensando en marketing Tomara cursos De psicología Por ejemplo Que al principio Nos parecía Que era demasiado Obvio Que no tuvieran Pero en fin Digamos Fue un poquito Flexible Y finalmente Lo que mencionaba Marcelo Que fue El cúlmene De un trabajo Que costó Sangre, sudor Y lágrimas Que fue Transformar Un programa De bachillerato De dos años En un college Que está Digamos Que es más parecido Que el college Que el libre Arts College Se parece Más bien Al college Australiano De hecho La universidad De Melbourne Nos ayudó Muchísimo A organizarnos Y que hay Y que hay un college Para ciencias sociales Para arte Y humanidad Y otro Para ciencias Naturales Y tecnología Y Lo más increíble Y lo más gratificante Ha sido La respuesta De los estudiantes Los testeamos Cuando tenían Ya tres años De experiencia En la corte Que había entrado Por primera vez A la universidad Sin saber Que existía Este cambio curricular Y los estudiantes En un 80% Lo aprobaron Consideraron Que era Fantástico Algunos Porque podían Ir a sentarse Junto a la novia Que estaba Estudiando Otro Otra carrera Y otros Porque por ejemplo Se produjeron Cruces increíbles Como Los ingenieros Prefieren ir a estudiar Filosofía Antes que otra Materia O música Los médicos En cambio Se van más A las artes Y a las letras En fin Eso ocurrió Para beneplácito De los estudiantes Y respecto Al college Tuvo también Muchísima resistencia Ahí la amenaza Era El college Nos va a requerir Contratar Nuevos profesores Que no tienen El sello De la universidad Que no van a enseñar De la misma manera Y finalmente Nuestros empleadores No están Acostumbrados A este Personaje Que pasó Por la universidad Y se recibe Con un magister Y no tiene Un título Profesional Tuvimos que Adecuarnos A eso Pero la experiencia El college También Ha sido tan favorable Tan buena Que este año De primera vez Me di El inmenso gusto De ver Es que El promedio De los estudiantes Que ingresaban Al college En cuanto Al promedio De puntaje De la prueba De selección Universitaria Se situaba En el tercer lugar De la universidad Después de medicina Que es la más solicitada Para darle una idea Un super puntaje Que es puntaje nacional En Chile Son 810 puntos 820 puntos En esta prueba El promedio De medicina El promedio De medicina De los que crecen Son 802 Los de ingeniería Son 780 Algo así Y el college Este año Estuvo 770 Superó por primera vez Una de las carreras Estrella Que es La de administración De empresa Y esto como Sin marketing Los estudiantes Se van contando Uno a otro Y en este momento Que todos Le estamos Pediendo A estudiantes De 17 años Que están Recién Egresando Decide Lo que vas a hacer El resto De tu vida Que es una De las grandes Causas De exerción Y De vano Resultado Académico Los estudiantes Que no tienen Un discernimiento Vocacional Van duro Entran al college Y ahí lo hacen Pero de manera Creciente Tenemos personas Que no usan El college Para después Derivarse Hacia Estudios En una De las facultades Sino que Terminen El college Rehuyen Hacer toda La práctica De una titulación Profesional Y estamos Egresando Magíster En ingeniería Cosa que es Nueva En el mercado Chileno Y tendremos Que evaluar En unos años Más Con esto ¿Qué les quiero Decir? Yo comparto Todo lo que Dijo el profesor Manuel Tenemos una Educación Superior Que está Osificada Que es Arcaica Que no se Educúa A los tiempos Yo veo la Experiencia Con mis Propios Hijos Uno es Arquitecto Y hace Tres años Tuvo que Tomar Un MBA Hacer un Magíster En administración ¿Por qué? Porque como Arquitecto La contrata Un retailer Que está Creando Centros Comerciales En distintas Partes De Chile Y también De América Creo que Hay varios En Colombia Y ella En este momento Dejó de ser El arquitecto Que diseña Sino que El arquitecto Que administra 50 60 proyectos De arquitectura Al mismo tiempo Si era un MBA No podía entenderse Con la gerencia Por ejemplo Tengo un hijo Tengo un hijo Historiador Que quería ser Profesor de Estado En Historia Y otro día De pie No podía creer Lo que fuera Tan valiente Y sin embargo Hoy día Trabajo en la Cancillería En una unidad De estudios Sobre Política Internacional Por ejemplo Y el tercer Y el tercer De mis hijos Que desde que Tenía 6 años Dijo que Iba a ser Ingeniero Además Ingeniero Civil Industrial Mecánico Porque ha rebotado De la manufactura Y en este momento Es gerente de finanzas En la gran empresa Y esa es la realidad Que estamos viviendo En la medida Que les enseñemos A pensar Les enseñemos A ser flexibles Les enseñemos A concebir El mundo Como algo Que hay que crear Y que Da lo mismo Si uno se cambia De De Tracks De 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 Camino Varias veces En la vida Es parte de la vida Yo creo que le haremos Un gran bien A la educación superior En América Latina Pero No esperemos Que el cambio Venga desde los ministerios No va a venir El cambio comienza Con cada uno de nosotros Con las posibilidades Que ustedes tengan Dentro de la universidad Si contraviento Y mareada Pueden hacer ese cambio Les aseguro Que van a dejar El sistema universitario Colombiano Bastante mejor Que como lo encontraron Gracias A diferencia Con Marcelo Yo no puedo hablar Como profesora Ni sentada Ni parada Bajo Acá Porque La idea Es cambiar La dinámica Porque Lo que yo quiero Hablar un poco Es la importancia De cambiar El papel Del profesor Y Donde está El profesor Normalmente Eso establece Una dinámica Si el profesor Está en el escenario Trente del podio Hay cierta distancia Entre Los estudiantes Y el profesor Pues como profesora Pero acá es difícil Tengo Una tendencia A caminar mucho Así Pero aquí No sé si puedo Bueno Una cosa importante Tomar en cuenta Pensando En el proceso De aprendizaje Es El cerebro Tiene limitaciones Eso ya sabemos Pero la ciencia Investigación Y todo Voy a pedir Que acá Dentro de ese salón Que tengamos confianza Que no vamos a repetir Nada afuera ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok A pesar de lo interesante Que fuera La presentación De Francisco Amargo Alejo Durante 45 minutos ¿Cuántos de ustedes Miraron el reloj? Después de cuántos minutos? Veinte Treinta Quince Ok ¿Y cuántos de ustedes Leyeron en algún momento Correo electrónico? Y Algunos de ustedes Mandaron Mensajes De texto Bueno Esto No es que Ustedes No son buenas personas Eso es normal Bueno Como promedio Pues de presión Del adulto Selected Sustained Attention Es entre Veinte Y cinco minutos Pero como mucho Como mucho Y Varía Mucho Cuando La condición De estado De la persona Que complica Más Que puede ser Que si una persona Está preocupada Por una Emergencia De la familia La concentración Puede durar Como dos minutos O si El estudiante Tiene crisis En la casa Y está en el aula Está pensando En la casa Bueno En la casa Magistral Como promedio Para cuantos minutos Pedimos Que nuestros estudiantes Presten atención Una hora Dos horas Y como ustedes Que estaban Leyendo Mail Que estaban Mirando el reloj Que están haciendo Los estudiantes Después de veinte minutos A pesar de lo bueno Que sea el profesor Que están haciendo Que están haciendo Están leyendo Que más Están Facebook Twitter Están mirando El video De esa persona Abriendo regalos De Disney El tema Es que Si que hacemos Si sabemos Que ellos No pueden Mantener La atención En lo que está Hablando El profesor Como aprovechamos De las dos Buenas Que tenemos En el aula Para que Aprendan Y para que Estén Envolucrados De otra manera En lo que estamos Intentando Enseñar Bueno Vamos a seguir Con un pequeño Experimento Voy a pedir Que Voy a mostrar Una lámina Y pedir que Ustedes Es una pequeña Prueba Que tienen que Solucionar Pero voy Pero voy a pedir Que ustedes Miren La pregunta Sin hablar Y sin consultar A nadie ¿Está bien? De acá ¿De esa secuencia? ¿Cuáles son Los números siguientes Que no pertenecen A la lista? Pero silencio Silencio No 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 El camino Voy a ponerlo de nuevo, pero ahora, en los próximos cinco minutos, con dos o tres presupuestos, con cuatro o tres presupuestos, ¿ok? Vamos atrás, vamos a resolverlo así, ahora en un reposo. ¿Ahora están en el aire? ¿Ahora están en el aire? ¿Ahora están en el aire? Profe, ¿cuántas ciguitas? Hola, bueno, listo, yo le llamo, yo estoy atendiendo un evento que me sale en el suelo. Veo gente que no está consultando a los demás, hizo su actividad en grupo. No, no, no. No, no, no. Bueno, primero, quiero hablar un poco de la dinámica de lo que estaba sucediendo acá. ¿Cuál fue el proceso cuando estaban tratando de solucionar el problema así sólido? ¿Estaban aprendiendo mucho? ¿O qué estaban haciendo? ¿Buscando qué? Bueno, en consecuencia estaban trabajando, pero estaban buscando la respuesta, ¿no? Y había la posibilidad de lograr la respuesta y algo más. ¿Había mucho proceso? Sí, de pensar así solo. Ok. Pero, cuando ustedes combinaron, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Combinaron procesos de lógica? ¿Combinaron soluciones, ideas y estrategias? Y eso, ¿qué se aprende de esa manera? ¿Se aprende la respuesta correcta o se aprende qué más? Otras estrategias. Otras estrategias. ¿Cómo escuchar a otra persona? ¿Cómo colaborar en buscar una solución al problema? Es un ejercicio súper sencillo, pero la idea es que hablamos muchos. Estaba, cansé de escuchar de la importancia de destrezas suaves, de otra capacidad de competencias. Pero el tema es que nunca hablamos de cómo se pueden desarrollar esas capacidades en el aula. Estamos exigiendo que los estudiantes aprendan de esa manera, pero si seguimos, no se pueden dar una charla, una conferencia sobre cómo desarrollar la capacidad de trabajar en grupo. Hay que practicar, como dijo Anabella de inicio, que aprendemos a través de la práctica. Pues si vamos a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, de escuchar opiniones, ideas de otros, eso es una cosa que tenemos que practicar en el aula. Y además, mientras que ustedes estaban trabajando juntos, ¿alguien estaba mandando correos? Pues hay una participación, los estudiantes están mucho más enganchados cuando tienen participación activa. Bueno, la respuesta, ¿cuál fue? ¿Otra? 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 ¿Otra respuesta? ¿Primera? ¿Ninguna? ¿Todas? Ok. Eso es una perspectiva filosófica. Me parece muy interesante. Me gusta. Es un poco fuera del cajón. Sí. ¿Otra? Qué interesante. ¿Y ustedes todos piensan de la misma manera? Todos tienen la misma capacidad de pensar y buscar patrones? No. ¿Sí? ¿Pero todos tienen la misma capacidad? Pues la ventaja de trabajar en equipo es combinar distintas fortalezas dentro de la ola. Que una persona tiene capacidad de pensar de una manera, otra persona puede ver el problema de otra manera. Y así trabajando juntos, la solución es mucho más rica, mucho más profunda. Bueno. ¿Y por qué? Esa fue la solución que estaban buscando. Estaban buscando otra, estaban por otra vía. Todavía me gusta la respuesta filosófica. Eso me gusta mucho. Bueno. Hay mucha diferencia entre trabajar solo y trabajar en equipo. Y yo veo que en casi todas las carreras se pueden desarrollar actividades en grupo. Y si yo estaba dando clases en el postgrado, he tenido grupos de 20 personas, fue muy fácil. Pero también he realizado actividades con grupos de 400 personas, así trabajando cada persona cuando la gente a su costado. La idea es enganchar a un grupo en una actividad donde ellos, cada persona, tiene participación. Cuando ustedes están sentados, escuchando, no tienen mucha participación. Y así ahora tenemos estudiantes que viven en un mundo donde están entretenidos todo el tiempo. Pues, claro, pues para eso, esa limitación de enfoque, de concentración, es más limitada que nunca. Y así la importancia de cambiar la dinámica del aula para enganchar a los estudiantes, para desarrollar otras capacidades y para comenzar a ampliar la formación integral del estudiante. Bueno, es, como dije, es mucho más fácil mantener el enfoque cuando uno está participando en algo y más fabuloso cuando se puede aprender, trabajar en equipo que trabajar solo. Y esa idea no es una idea nueva. Bueno, comenzó con Confucio que dijo, escucho, como en la casa magistral, y olvido. Veo el recuerdo, lo hago y aprendo. Y con eso termino. Gracias.